Bueno, bueno, ¿ahora sí ya me escuchan? ¿Ya? Ok. Pues muchísimas gracias. Estamos de verdad muy emocionados toda la comunidad latina de La Pulga en esta tarde maravillosa. Estamos por un propósito muy grande para toda nuestra comunidad. Algo muy importante, nuestro voto. Así es mi gente linda de La Pulga. Muchísimas gracias por haberme acompañado en toda la comunidad de La Pulga, todos mis pequeños negocios que nacimos en La Pulga de Las Vegas, donde se vende hasta la suegra. Así es. Empezamos hace seis años, todos con un sueño. Nuestros queridos fundadores de La Pulga de Las Vegas, mi querida Yuli Maldonado y Cristian Hernández Vela, tenían un sueño. Un sueño para toda nuestra comunidad hispana de Las Vegas. El poder empezar desde nuestra casa, nuestros negocios, impulsarlos y crecer. Y lo hemos logrado. Muchísimas gracias a todos ustedes de La Pulga de Las Vegas. Ahora ya muchísimas pulgas como fanpage de nosotros. Gracias por ese apoyo, porque juntos hemos crecido y juntos hemos logrado una voz. Una voz en toda la comunidad hispana. Una voz que tenemos ya poder. Y ya tenemos también poder de voto. Porque todos nuestros hijos han crecido, todos nuestros hermanos, nuestros esposos se han hecho ciudadanos americanos. Aquí orgullosamente tengo a muchísimas miembros de La Pulga que hicieron caso a todas nuestras invitaciones de hacerse ciudadanos americanos. Y ahora ya lo son. Y ahora van a ejercer su voto siendo nuestra voz. ¿Cómo saliendo a votar? Y decir, yo soy la voz de nuestros dreamers. Yo soy la voz de esos 11 millones de inmigrantes. Yo soy la voz para ayudar a los de TPS, a nuestros queridos salvadoreños. Porque toda la comunidad de La Pulga somos todos unidos. Salvadoreños, cubanos, ecuatorianos, argentinos, mexicanos y todas las demás naciones latinoamericanas que nos hemos unido aquí, en La Pulga de Las Vegas, donde se vende todo hasta la suegra. Así de que muchísimas gracias a todos ustedes y un aplauso muy grande para toda la comunidad hispana de La Pulga de Las Vegas. Muchísimas gracias. El Día León, esta caravana la hacemos en apoyo. Apoyo de un aliado, porque todos nosotros necesitamos, todos los hispanos aquí en Nevada necesitamos un aliado. Alguien que nos apoye. Alguien que se ha comprometido a regresarnos nuestro respeto y dignidad. Que es nuestro queridísimo candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden y Camila Harris. ¡Bravo, Biden! Todos los latinos de La Pulga estamos con nuestro queridísimo candidato demócrata, Joe Biden y Camila Harris. Así es, mi gente querida de La Pulga. Todos nosotros estamos llenos de emoción, porque él nos ha dado unas promesas para un futuro mejor para toda nuestra comunidad hispana aquí de Nevada. Así de que, por favor, estamos hoy de manteles largos. Ahora tengo a una persona maravillosa. Para mí es mi queridísima Superwoman. Es una gran defensora de todos nosotros los hispanos aquí en Nevada. Es una gran defensora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mil disculpas, por favor, porque aquí esto es en vivo. Ya saben que a veces los pequeños errores existen. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues como les decíamos, que todos necesitamos un aliado a nuestra comunidad hispana. Y que ese aliado es nuestro querido candidato demócrata a la presidencia, nuestro queridísimo Joe Biden y Camila Harris. Un aplauso para ella, toda la comunidad de La Pulga, unido por Joe Biden y Camila Harris. Así es, mi gente linda de La Pulga. Estas elecciones no nos las van a ganar. Todos los hispanos vamos a salir a votar. Y por favor, los invito a que sean la voz de los que no las tienen. Ya nuestros hijos crecieron. Y ya hay más de 32 millones de hispanos listos para votar. Así de que, mi querida gente de La Pulga, motivamos a nuestras familias, motivamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, que sean nuestra voz. Que salgan a votar este 3 de noviembre. Y estas elecciones no nos las van a ganar. Y aquí nos vestimos de manteles largos el día de hoy aquí en La Pulga de Las Vegas. Así es, toda nuestra comunidad se ha vestido de largo. Tengo a una queridísima, queridísima aliada de nosotros, una gran amiga. Es una de mis favoritas. Es para mí mi superwoman. Porque es una gran defensora de nuestra comunidad hispana aquí en Nevada. A ella no le tiembla la voz alzarla y decir que está en contra de este gobierno por no respetar los derechos de nosotros los inmigrantes. De nosotros, la comunidad hispana. Esa es mi queridísima superwoman, congresista por el estado de Nevada, Dina Titus. Un grande aplauso para mi queridísima Dina Titus. Es un honor para nosotros. Thank you so much for you coming. Thank you so much for the support for all my community hispana. It's yours. It's your community. Muchísimas gracias, La Pulga, for bringing us up for your leadership. La Pulga is truly the voice of this community and you are such an important member for getting out information and helping people and now encouraging them to vote for Joe Biden. Muchísimas gracias. Thank you so much. But please, you told me something. You need to talk to my community. Well, it's a pleasure for me to be here today. What great music. Let's give our musicians a round of applause. And to be here with my colleagues from the legislature, your assemblymen, Torres and Flores. My queridísima asambleísta Selena Torres. And Edgar Flores. Es un placer tenerte aquí, apoyando nuestra comunidad hispana de la Pulga. También mi queridísima, mi niña apreciada Selena Torres. Y a mi queridísimo concejal, mi vicealcalde de North Las Vegas, Isaac Barrón. Un gran amigo de la Pulga de Las Vegas. I need to ask for favor a todos ellos, por este honor de venir y acompañarnos. Councilman Barrón is a former student of mi esposo. El queridísimo concejal Barrón fue estudiante del esposo de nuestra queridísima congresista, Lina Quito. Lo siento, no hablo español muy bien. Un poquito, nada más. Ojalá que mejore. Está muy bien. Todos nosotros estamos congratulados con su presencia, mi querida congresista. También puede hablar inglés porque hay muchísima gente bilingüe. Muchísimos de nuestros hispanos ya son bilingües. Así que puede hablar inglés, por favor. I am supporting Joe Biden and Kamala Harris because they want to bring this country together. And they know how important the immigrant experience is. She is an immigrant herself for the child of immigrants. And he is very much wanting to reach out to the Hispanic community. And I know this from my heart because he supports the DREAMers and the TPS recipients, the DACA recipients, and immigration reform. Así de que ella está apoyando a nuestro queridísimo Joe Biden y Kamala Harris por el soporte que le vaya a dar a nuestros queridísimos DREAMers. ¿Por qué está con los DREAMers? Él nos ha prometido una legislación para legalizar a nuestros DREAMers y también con camino a la ciudadanía. Nuestro queridísimo Joe Biden y Kamala Harris. Me gustaría a mi queridísima congresista invitar aquí a alguien muy importante para nosotros y para toda la comunidad. Nuestra queridísima congresista invitar aquí a usted y estar con usted, nuestra queridísima Nora Aguirre de Century 21 Americana. Un aplauso, por favor. Es la tira Nora de la CULVA. Es la tira Nora. Ok? Ella la va a acompañar para seguir con usted explicándole por qué es tan importante salir a votar. What is important for the board? Ok? Muchas gracias, Lloridas. Tremendo trabajo. Thank you so much for being here. I just want to be sure to say one more time, subota es subos. Be sure and vote. Subota es subos. Absolutely. Thank you so much, Congresswoman. A true honor to have you here with us. Amigos de la Pública, ustedes saben que tremendo una vez para nosotros realmente poder ser representados en nuestro estado, pero también en nuestra nación, realmente de la forma que nos merecemos. Tenemos también el gran placer de tener a varias personas más líderes en nuestra comunidad latina aquí en Nevada que queremos invitarlos a que pasen a el frente. Por favor, si puede venir, nuestro gran amigo que aquí es local, que aquí local es un asemblumen Erka Flores. ¿Dónde estás? Nos encantaría escuchar de ti. Thank you, everyone. We would love to invite Erka Flores, assembly in our district here in Las Vegas. He represents a very important district for the Latino community, East Las Vegas. Thank you so much. Appreciate it. Appreciate it. I know the sound is a little rough here, so I'm going to try to use both microphones, if that works. Good afternoon, everybody. I'm Assemblyman Erka Flores, and I proudly represent Assembly District 28, that's Northeast Las Vegas. And I always say that I represent, honestly, and I mean this, a district that has probably the hardest working constituency in the state of Nevada. And not to minimize how hard all other Nevadans work, because they work incredibly hard, but when you see our district, it's people that look just like you, that are the individuals that keep these lights on at night. During this pandemic, it's been people that look like you, who have been in the front lines and have been the essential workers. And it's about time that we have a president that recognizes that. It's about time that we have a president that is focused on acknowledging and respecting your contributions to this amazing country of ours, and is not focused on dividing. Joe Biden is the only person that's talking about increasing the minimum wage. Joe Biden is the only person that's talking about access to capital. Joe Biden is the only person that's talking about when people that look like us want to open small businesses, people like La Fulga, who are amplifying the voices of people in this community, that we recognize that we need to continue to give resources to these humans. Joe Biden is the only person that we can't do! I mean, that the Latino community has a natural entrepreneur spirit. It is engraved in our veins. I don't know about you, but growing up, my mom sold tamales on the weekends, babysitted it at night and she would clean rooms in the mornings. That's who we are We do three or four different things We have a natural entrepreneur spirit We deserve to have a president that says I see that and recognizes it and creates a plan This pandemic has killed over 210,000 people 210,000 Americans have died Of which 40,000 have this same exact skin complexion And I say that because where's the plan? Biden has talked about setting permanent locations Look, like so many business owners I'm a small business owner too All of us have stepped up to the plate Doing donations, helping in different ways And God bless you for doing that But it shouldn't have to be the small business community Who steps up when the federal government Is not doing its job correctly Biden has said we will set up two permanent locations That the government, that the federal funding is coming for that To set up permanent locations for testing That's what we need That's the type of responsibility and leadership we need And I'll leave it with this Joe Biden, in my opinion Has so much in common when it comes to our family roots When he starts talking He always starts with his family It is a very common trait of our community as well That when we talk about ourselves We talk about our family Because we are incredibly proud of who we are And where we come from Joe Biden has the saying, right? Build back better That is what Latinos are We get knocked down We come from other countries We are second or third generation We go through hardship But we always come back We let the community hold us Hug us and bring us back up together It is who we are as a people Build back better Is what the Latino community is constantly No matter what you throw at us We always come back better And that is a slogan that we live by And it has nothing to do with politics So I ask all of you to get involved Por favor involucrense Nos merecemos tener un presidente Que reconozca las contribuciones Que damos día tras día Que mire nuestras manos Y que vea las cicatrices De nuestro esfuerzo Y que reconozca Que oye Estas manos Están ayudando a mejorar este país Y que se paren de dedicar A dividirnos No se trata de un partido demócrata O republicano Se trata de la dignidad De la humanidad en este país Y nuestra comunidad latina Se merece tener Un representante digno Que reconozca quienes somos Que vea que tenemos El espíritu de abrir negocios Que quiera ayudarnos Darnos recursos No ocupamos un salvador nosotros Simplemente el reconocimiento Y los recursos Que nos lo pongan en la mesa Y solitos hacemos el trabajo Muchas gracias a la pulga Por ampliar la voz De esta comunidad ¿Cómo se llama el mariachi? ¿Cómo se llama? Y muchas gracias al mariachi Paloma Azteca Por su trabajo Que bonito tocaron Gracias Gracias Por favor, únanse Voy a empezar la gran caravana En un ratito Échenle ganas Familia Estamos juntos Salgan a votar Por favor Muchísimas gracias Amigos de la pulga Pueden ver la pasión El compromiso que hay De nuestros líderes locales Estamos en un estado Tan, tan afortunado De tener tantos representantes Que no solamente lo dicen Sino que también lo hacen Queremos hoy También traer hacia enfrente A nuestra gran amiga De nuestra comunidad latina Que también está Es parte De básicamente El comité político Aquí en nuestro estado Y aquí tenemos A nuestra gran amiga Celina Torres Gracias por favor Gracias Gracias, gracias Buenas noches en la pulga ¿Cómo están todos? Siempre es un honor Para estar con mis amigos En la pulga Today we are here today Because unfortunately We do not have a leader Of this nation That we can be proud of I was in El Salvador During the 2016 election During that summer When we knew that Trump Was going to be the Republican nominee And my grandparent General Salvador Looked into my eyes And said Is this what Americans Think about us? Is this what they think about you? And they felt bad They felt pity for me In that moment That there are people In this country That think like that About hardworking Americans They think like that About my father Who worked so hard To come to this country And ensure that he And his family Could live the American dream We have to do better Our country Deserves a leader That respects our humanity I was teaching In the time of the butterflies With my students Which talks about the civil war In the Dominican Republic And one of the big topics In that Is what does a good leader Of a nation look like? And it was a shame When my students Recognized The traits Of horrible Latin American leaders Within our own president My students Were ashamed That they had a president That did not see The humanity within them We need a president That's going to recognize That humanity And they're going to Recognize it through policy They're not going to threaten Our DACA recipients They're not going to threaten TPS They're not going to threaten Our livelihood And continue to find ways To take away Our quality of life And our chance At that American dream Because each and every Single one of us Deserves that American dream We have to do better And we're going to do better By electing Vice President Joe Biden And Senator Kamala Harris This election And while it's great That we're all here today It's not going to be Because of this caravana It's going to be Because we are going to After this event We're going to call Every single person We know And make sure that they vote And our ballots Las boletas Ya llegaron en el correo We can vote right now You just have to get Complete that form Every ticket Up and down that ballot We need to vote Democrat This election And then Tenemos que firmar a sellos We have to sign That envelope Because if we don't sign Our voice won't be counted Y nuestra comunidad Nuestra voz Nuestra voz cuenta Aquí en Nevada Nuestra voz cuenta Aquí en los Estados Unidos Y tenemos que asegurar Que cada persona Tiene una voz Vamos a asegurar eso Porque nosotros Nuestra comunidad de la pulga Nuestra comunidad latina de las vegas Van a votar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Amigos Es un gran humor Espero que estén escuchando Que estén poniendo atención Amigos Porque no se trata Como lo han dicho nuestros amigos No se trata nomás De que estamos siendo democráticos O que estamos siendo republicanos Se trata de que nos cuenten Como latinos En este hermoso país Que es de nosotros Este país En el que tanto disfrutamos El que tanto amamos Entonces es tiempo Que definitivamente Dejemos que nuestra voz Se escuche por medio De nuestro voto Ahora tenemos A nuestro amigo Que está aquí En la ciudad De North Las Vegas Nuestro councilman Isaac Corral Amigos Y como nos dijeron Ya llegaron Los voletos Para que puedan votar Necesitamos hacerlo Muchas gracias Nora Bueno A todos ustedes Que no vienen aquí Muy seguido Bienvenidos Aquí a North Las Vegas Es todo el amor Que dan a North Las Vegas Thank you Thank you Mira Me llamo Isaac Barron Soy el vicealcalde Y consejal Aquí en la ciudad De North Las Vegas Y a mi no me contaron Yo lo vi por mis Provecho Exactamente Están ahí Conteniéndose Con las puras uñas A mi no me contaron Lo vi Lo vi Lo vi Yo estaba pensando Algo Que Tratar de motivar A gente A salir a votar En diciendo Todas las cosas mal De una cierta persona Que está ocupando La Casa Blanca Pero Queremos salir A hacer esta caravana Antes Que se baje el sol ¿Verdad? Porque si empezaría yo Pues debería ir Por seguro Por unas horas Nadie está contando Pero por ahí Dicen que tiene Más de 20 mil Mentiras Que ha dicho El Trump payaso Ahí en la Casa Blanca 20 mil Pero nadie está contando Menos yo ¿Por qué estoy yo A favor De nuestro amigo? Y yo lo digo Ayer cuando Logre irlo a ver Yo le dije Obviamente Él es Tío José ¿Verdad? ¿Por qué estoy yo Aquí a favor De Tío José? Porque él Nos entiende Él viene de un lugar Que no es muy diferente Scranton Y Wilmington En Delaware No son lugares Ahí de lujo Son lugares Muy similar Aquí a North Vegas Aquí como Dijo el Asambleista La gente De este lado De la ciudad Son como decimos La sal De la tierra ¿Verdad? People here Are salt of the earth The people who make The rest Of our society work I I really love Kamala Harris I have lots of things In common With her Tengo mucho En común Ella está Cafecita Yo soy cafecito Ella Hija de inmigrantes Yo Hijo de inmigrantes Mi papá Trabajaba ahí De la otra De mi mamá Nate Ella demócrata Yo demócrata Ella muy guapa Demasiado inteligente Y yo Bien cafecito You can laugh at that That's fine That's actually pretty funny I'll tell you a joke Later on Thank you You're muy guapa Thank you very much Thank you very much Thank you Maestra And of course I always call her Congresswoman Maestra Right And I always ask How the other Maestra is doing Ella boiled down to this Y esto es bien fácil Bajo quien Vamos a tener Un buen trato Para este país El otra persona Dice que él Es el maestro De los tratos El otro El otro vato He says He's the master Of the art Of the deal Ok Who do you think You're going to get A better deal under Y nada más Lo voy a cerrar Con esto ¿Por qué? Yo estoy a favor De condenado Y en particular Con tío Joe Porque cuando estaba Tío Joe Y nuestro amigo Obama Ellos trajeron Este país De una más profundidad De una economía Que estaba En la basura La economía Que se quedó El Trump Payaso Él dice Que él Fue El responsable Mentira Yo también estaba ahí Yo sé Que no era él Eso era un logro De buen liderazgo Y yo sé Y nadie me lo contó También yo También vi Cuando se pasó Una reforma De salud Yo estoy seguro Que el trato Que nos va a dar El otro El payaso Es que se va a quitar Todo lo que hemos luchado I think it's time For a new beginning It's time to be able To wake up From a nightmare Join me To vote To support The Biden-Harris ticket The day after On Wednesday When we wake up We're going to have A new future A future of truth A future of respect Of leadership In our homes In our country In the world again Join me In supporting Biden-Harris And let's put The nightmare To an end Muchísimas gracias Muchísimas gracias Concejal Isaac So amigos Ustedes saben Me conocen Porque crecí En esta linda Comunidad De North Las Vegas Inmigrante Dueña De mi pequeño Negrosio Como lo saben A small business owner Of here Our beautiful Las Vegas Me enorgullece demasiado Poder estar con ustedes El día de hoy Y les puedo decir Que yo soy muy Poco de política Yo soy mucho De trabajar duro Todos los días Como todos ustedes Y de quedarnos Simplemente callados Y vamos a quitarnos De los problemas No hay que estar Muy metidos En la política Porque sabemos Que la política Muchas veces Te desilusiona De eso venimos De nuestros países De muchas desilusiones Pero amigos Es tiempo Es tiempo Y es hora Que dejemos Eso atrás Necesitamos Hablar En este país No 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 Ser Calladitos Se ven Se ven Se ven más Bonitos Ser Personas Que como hispanos Tenemos un voto Y tenemos una voz Y la forma Que vamos a demostrar Esa voz Es votando Amigos Y asegurándonos Que cada uno De nuestros ciudadanos Latinos Hispanos Hispanos Voten Este noviembre Basta De quedarnos Calladitos Basta amigos Y no necesitamos Pelear Y no necesitamos Hacer shows No necesitamos Andar agresivos Eso No se necesita Lo que se necesita Es un voto Trabajamos muy duro Y es tiempo Que Demostremos Nuestra fuerza Y nuestra potencia Amigos Si ustedes Saben Por qué Vinimos a este país Porque vinimos a contribuir Y a ser mejores Amamos este país Amamos A la gente De este país Nosotros Estamos aquí Porque queremos Hacer el bien Y vemos Un futuro Muy bueno Sabemos Que estos cuatro años Han sido dolorosos Porque han habido Muchos ataques Solo les digo Que estamos todos Aquí por una razón Porque vamos Ir A votar Por dignidad El día de hoy Amigos Vamos a votar Biden-Harris We are here For one purpose We are going to vote For dignity This November For all Latinos For small business owners And we are not Going to stay quiet Anymore We will speak We will speak Through our vote This November We will get Every Latino Citizen To vote For our next President Biden That's the reality Thank you so much For being here today La pulga de los vegas Los quiero mucho Yo los quiero mucho Que tengan un excelente día And we will be united Gracias Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Awesome It's like a picture With the four of us Is that okay? Wait, I don't think We have enough Biden stuff Somebody take a picture With my phone Thank you very much Appreciate it Okay Ready One, two Thank you Three Three One, two 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 Número 2 Música Música